¡Feliz Año Nuevo para todos! Primero de Enero Un comienzo marcado por la bendición de Dios La primera lectura de hoy, tomada del Libro de los Números, precisamente trae una fórmula de bendición Demos gracias al Señor que nos permite llegar a las orillas, a la playa del Año Nuevo y pidámosle que el camino que vamos a emprender esté guiado por su sabiduría y fortalecido por su amor El primero de Enero, nuestra Iglesia Católica tiene una celebración muy importante que fácilmente puede pasar desapercibida para muchos Esta es la solemnidad de la Virgen María como Madre de Dios Lo hemos comentado en otras ocasiones y es bueno decirlo aquí que es bueno comentar que el primero de Enero cierra la octava de Navidad Las grandes fiestas que tiene nuestra Iglesia grandes fiestas litúrgicas que son fundamentalmente la Pascua muy en primer lugar y después Navidad Son celebraciones de tanta importancia y de tanta profundidad que la Iglesia quiere que no nos quedemos solamente en un día Algo así como que hay tanto que celebrar que no cabe todo en un solo día y por eso tenemos una octava es decir, tenemos ocho días completos Se llama octava como lo que sucede en la música En la música para pasar de un Do al Do de la escala superior hay que recorrer una octava Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y luego Do nuevamente Pues algo parecido acontece acá Entonces tenemos que se celebra la Pascua y hay toda una semana desde el Domingo de Pascua hasta el siguiente Domingo el Domingo Segundo de Pascua que es conocido como el Domingo de la Misericordia y en esos ocho días realmente estamos celebrando una sola fiesta Algo parecido pero con otras variaciones acontece en Navidad Tenemos la Solenidad de Navidad donde estamos celebrando a Jesucristo el Hijo de María viene la octava que va desde el 25 de Diciembre hasta el 1 de Enero y el 1 de Enero celebramos a María Madre de Cristo Entre Cristo el Hijo de María y María la Madre de Cristo está la octava de Navidad Así que en esta fecha estamos culminando esa octava y nuestros ojos como ya he dicho se fijan fundamentalmente en el misterio de María a la que llamamos Madre de Dios Por supuesto el sentido de esta frase no es que María haya dado origen a Dios María da origen en cuanto a la naturaleza humana a uno que ya era, es y por siempre será Dios como el Padre y con el Padre es decir, aquella segunda persona de la Santa Trinidad a quien también llamamos el Verbo, el Logos, la Palabra la Palabra que era eterna junto al Padre y que en ese sentido no tiene origen ha querido tener, por obediencia de amor al Padre ha querido tener origen en nuestra historia un comienzo en nuestra historia y el punto de partida del origen humano de Cristo es precisamente la Santa Virgen María por eso decimos que María es Madre de uno que es Dios Madre de uno que es Dios y eso quiere decir que ella, la Santa Virgen es al mismo tiempo servidora de Dios pero es formadora del Hijo de Dios de inmediato uno se da cuenta que si María es verdadera Madre tiene que ser como Madre no solamente un vientre de alquiler María no es proveedora simplemente de material biológico gracias a Dios la Unión Europea ha prohibido ha legislado en contra de la reducción de la mujer a una producción de material biológico humano eso eran los vientres de alquiler pues ahora que incluso la sociedad empieza a darse cuenta de la aberración que es eso de los vientres de alquiler pues démonos cuenta también que María es muchísimo más que la proveedora del material biológico de los tejidos del Hijo de Dios ella es verdadera mamá como mamá es verdadera formadora de este hijo y no sólo en su material biológico en sus tejidos sino lo que es una mamá una verdadera mamá para un hijo y eso es formar eso es educar eso es consolar eso es alimentar pero si Cristo es verdaderamente Dios y María es la que tiene este género de autoridad de amor sobre el Hijo de Dios entonces ¿cuál es la santidad de María? ¿cómo ha de ser María? para realizar esa hermosísima esa labor absolutamente única ¿cómo ha de ser ella? la única respuesta posible es lo que la Iglesia Católica enseña sobre la Virgen María que la santidad de ella está por encima y no es comparable a la santidad de ninguna otra criatura de verdad que la supera a todas porque sólo ella fue verdaderamente madre que significa formadora la que alimenta la que educa la que consuela la que levanta a este pequeñito que es el Dios que ha querido tener origen en nuestra historia en ese sentido esta fiesta preciosa de María madre de Dios es la más importante de todas las fiestas marianas del año porque todo lo demás que se diga de la Virgen depende de lo que se dice en esta fiesta María es madre de uno que es Dios que es Dios